¡Matar! 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 ¡Matarela por amor! ¡Matar! ¡Matar! ¡Yo me siento matador! Falsos amigos traidores rivales aprovechados que envenenáis mis amores es lo que os habéis pensado esa mujer es mi cielo y su amor enoquecido pensáis robarme mi amaro ¡Vamos! Ya os habéis creído la rabia en mi pecho rojiendo se esconde quitarme la novia de dónde se numbla mi vista me debo vengar en sangre alvinista me quiero dañar yo era feliz cual ninguno tras de tu amor tras de tu amor me engañas me engañas con dos matar 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 yo me siento matador matar matar matarela por amor matar 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 lim